¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por volver a sumarse al ciclo, a la charla. Acuérdense que el sistema de comunicación es el chat, lo van a encontrar ahí. Sí, está abajo, justo en el centro. Si hay alguien nuevo que esté empezando hoy. Bueno, yo soy Diego, yo voy a dar estas charlas. Hoy sería la última del primer ciclo, ahora dentro de dos semanas empezamos la segunda parte del ciclo. Vamos a empezar con el texto. Hoy vamos a ver imagen. Es raro cuando hablamos de historieta, todo es imagen. Pero hoy vamos a hablar específicamente... ¿Está muteado? No, ahí le explico a Adrián. Ah, ok, dale, gracias. Bueno, sigo. Vamos a ver distintos tipos de formas de representar diferentes elementos, diferentes estilos, diferentes historias. Estamos hablando básicamente de dibujo. Puede ser pintura, también dependiendo del estilo que tengan, en qué materiales trabajan. Pero la charla de hoy básicamente va a ser algo parecido a todos los libros que andan circulando por ahí, como los de Loomis, o cómo dibujar historietas al estilo de Marvel. No sé si los conocen. El de Hogarth, o toda esa gran bibliografía que hay sobre cómo dibujar. Hoy vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con eso. No va a ser una clase de dibujo, pero en algunas aristas de lo que vamos a charlar, vamos a tocar esos temas. Siempre referidos al lenguaje de la historieta. Nosotros veníamos viendo que el lenguaje de la historieta es algo que combina muchas diferentes tipos de expresiones. Como el lenguaje de cámaras, o el diseño gráfico, la narrativa, el texto. Hoy vamos a hablar del tema de la imagen. Pero no se lee al mismo tiempo. Entonces por eso la idea es dividirlo por áreas, para poder entenderlo parte por parte. Ustedes cuando estén dibujando, es como que varias cosas se hacen al mismo tiempo. Cuando están leyendo, todo es al mismo tiempo. Pero cuando uno quiere hacer algo específico, y está esperando algún tipo de reacción, en el lector o en el espectador, es más complicado. Porque las opciones, si bien son casi infinitas, algunas van a ver que son más probables de que lleguen a un punto que a ustedes les convenga que otras. O sea, algunas opciones son mejores que otras. Venimos viendo distintas decisiones que se pueden tomar para la creación de las historietas. Vimos transiciones entre paneles. O sea, cómo van pasando de la información de un panel al otro. Y vimos algunos ejercicios de esta forma que estamos trabajando hasta ahora. Básicamente son propuestas. Y algún tipo de evolución de su parte a través del chat. Hoy lo que vamos a ver... Voy a compartir pantalla. Me asusté con el cartelito, por tanto no pasa nada. Un segundo, voy a habilitar el chat acá. Ahí está. Les recuerdo que cuando tengan alguna pregunta, o alguna duda, una idea, o algo que quieran compartir, pueden interrumpirme en el chat todo el tiempo. Así que no esperen a que haga preguntas. Vamos a hablar sobre lo que vemos. Cuando hablamos de imagen... Básicamente... Podríamos pensar, dependiendo de qué disciplina estamos hablando de imagen... Hay distintas cuestiones para tener en cuenta. Pueden ser con respecto a las artes plásticas, o con respecto al diseño gráfico, por ejemplo, o a la fotografía. Vamos a ver que las características son similares, o son las mismas. Pero acá lo vamos a utilizar con un sentido específico, o con una intención determinada. ¿Este lo conocen? Esta etapa... Hoy vamos a ver más que nada etapas. Salgo más o menos de la mitad para adelante. Vamos a ver algunos ejemplos con una página, pero es una página entera. Hasta ahora veníamos viendo viñetas y sucesión de viñetas. Hoy, como vamos a ver imagen, me parecía estar bueno como ver otra parte de la historieta, que tiene que ver con la presentación de todo el libro, o de la revista, o de la publicación, o de la forma en que esté presentado esa historieta. Hoy vamos a ver un poco cómo se desarrolla el tema de la etapa. No es específicamente una clase de etapa, pero vamos a aprovechar y agregar algunas ideas sobre eso. Es el primer cómic donde aparece Superman. Es esta famosa etapa de Action Comics de junio de 1938. Que es famosa porque hay muy pocas, es para coleccionistas, valen muchísimos, no sé cuántos millones de dólares. Y es famosa porque es el primer número donde aparece Superman, ¿sí? Tienes la fecha, de 1938. Y nosotros lo que tenemos acá, básicamente, ¿qué sería? ¿Qué es lo que vemos? Es un dibujo. Es un dibujo coloreado. Hay texto, ¿sí? ¿Algo más? ¿Se podría decir? Me estoy olvidando algo. Dibujo es un poco amplio. Podríamos hablar de dibujo de figura humana. Estamos viendo dibujos de máquinas. Objetos, también de autos. Algo de naturaleza, ven que ahí a la derecha hay como una especie de montañita donde Superman está rompiendo el auto viejo este. Que no sé bien la marca, yo no sé bien la marca de uso. Y vemos algo más. Que son... ¿Ven? El cursor lo ven, ¿no? Sí. ¿Ven estas rayitas que están al costado de la rueda? Y de... Sí, estas tres, estas dos de acá. ¿Qué serían esas? O esta de acá, está abajo del foco. Esta rayita o estas dos rayitas que están acá. Claro, movimiento. Si, a ver, si yo hago esto, ¿no? ¿Se ven dos rayitas atrás de mi mano? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo entiendo el movimiento. Todos entendemos el movimiento. Pero no es movimiento. ¿Ven la diferencia? Es fijo. Son dos rayitas, por eso dijo rayitas. O sea, son dos trazos que siguen la misma dirección de la circunferencia o la elipsis de la rueda. Que por una convención visual o cultural que nosotros tenemos, de haberlo visto tantas veces, entendemos que eso funciona como un movimiento. También por la repetición, la cercanía al objeto. Es como que da esa sensación, ese grafismo. Nosotros lo interpretamos como un movimiento. Es una metáfora del movimiento. Entonces, sería como un elemento más. Nosotros tenemos un dibujo de fibra humana, tenemos estos grafismos que nosotros entendemos como un código. Por ejemplo, por ejemplo, ven estas dos gotitas que le salen al tipo de la cabeza o la ceja. No sé. Este que está corriendo con la corbata para el costado. Estas dos gotitas, ¿qué les parece que es? ¿Qué representa? Claro, eso sería como la primera lectura. Está transpirado porque está corriendo. Claro, puede ser preocupación, desesperación. Sí, ahí está. Es sudor. Son dos gotitas que salen como en esa dirección. Pero si lo ven, no está transpirada la cara. Es como que las gotas salen como directamente despedidas, como si fueran misiles, en esa dirección. Entonces, nosotros entendemos que puede ser desesperación, puede ser que está como transpirando desesperado, pero preocupación podría ser también. Funciona con la misma lógica que los grafismos de movimiento. Son grafismos expresivos. También tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con un código cultural de repetición, más que nada. Lo interesante, por eso muestro estas historietas viejas, es que en un momento el código se tuvo que intentar. Bueno, eso tiene toda una historia detrás, una historia del arte, viene de un tipo de pintura medieval, con pintura de los santos, que había, por ejemplo, el globo de diálogo, viene de las filactelias. Bueno, tiene toda una historia que tiene que ver con la pintura, y el arte, y la gráfica. O sea, no es que se inventó acá, pero es como que acá se incorporaron un montón de estas metáforas visuales, y se hicieron como bien característicos del lenguaje de la historia. Es algo que lo diferencia del resto de las artes. Por ejemplo, en cine no tenemos esto en pintura, que si bien podría haber, en el futurismo lo hacían, pero no necesariamente es algo que lo distinga, como así en la historieta. Tenemos otras más, que son esas diagonales que dijeron por acá, hace un ratito que no lo tomé, pero sí lo leí. Bueno, esas diagonales que estamos viendo acá en rojo, también, que podría ser como una especie de referencia a una explosión, si quieren, pero también al mismo tiempo es un marco, que nos da como una especie de final del espacio, o del lugar donde está pasando la acción, y ese marco nos engloba como la situación, y hace que termine para el ojo donde tiene que mirar. O, digamos que termina la dirección que sugiere el dibujante, para que nosotros englobemos todo nuestro enfoco de atención, que es lo más importante de la escena, que, como ustedes sabrán, son estas dos gotitas que están saliendo de la frente. No, mentira. El foco de atención es el centro donde Superman está rompiendo un auto, levantándolo como si fuera una bolsa de papas. ¿Torpes ojes auto tienen un estado ubicado sobre diagonal? En realidad, no sé si ubicado sobre diagonal, te referencia a esta inclinación, sí, pero Superman, también en realidad tiene como una diagonal. Sí, puede ser. Que la línea media de cada personaje u objeto sea diagonal con respecto a esta horizontal. Sí, tenés razón, Karina. Entonces, iba diciendo esto, como el foco de atención, nosotros vimos la semana pasada, cuando vimos marco, es importante el centro, que ponemos en el centro, en este caso ayuda, como a que la mirada se vaya al centro, con este marco de explosión, o de atención, o de fuerza, que está dibujando con estas líneas diagonales, como un eje radial, como si fuera la rueda de una bicicleta. Entonces, nosotros miramos acá, a esta situación como principal, que es lo que también está mirando este personaje de acá, que es el que está mirando como desde abajo. Hay como tres personajes como secundarios, tenemos a la principal, que es Superman, y estos tres personajes secundarios, y cada uno está en una situación diferente. Uno se está capando, uno se está como recuperando de lo que pasó, y otro se está capando de frente a nosotros, entonces podemos ver su expresión. Acá lo vemos más como yéndose. Entonces la información que tenemos es diferente. Bueno. En realidad el tema de puntos de fuga, y lo que tiene que ver más que nada con representación espacial, lo vamos a ver bien, la última charla de todo el ciclo. Más que nada porque es un tema largo, y está bueno por no dedicarle un rato, no lo puedo explicar en un minuto, pero sí, en este tipo de trabajos tenían en cuenta perspectiva y los puntos de fuga como para situar un plano en el espacio y que los personajes estuvieran apoyados en un plano y no parezca como que estuvieran como volando, o utilizaran otro tipo de perspectiva que puede ser también, no vamos a ver solamente perspectiva tradicional, sino que vamos a ver muchas formas de representar el espacio, que se entienda que hay un espacio, aunque no usen puntos de fuga, por ejemplo. Bueno, este que lo voy a mostrar ahora, ahí está. En realidad me pareció gracioso, pero no sirve a nada, si se fijan, es la edición de julio de Action Comics 1938, este no es nada famoso, nadie lo conoce, yo tampoco lo conocía, lo encontré por ahí buscando y me pareció gracioso porque la edición de julio es súper famosa en el mundo, pero la de julio no conoce a nadie, así que me pareció que estaba buena como para que rendí homenaje a Galeo Mealia, que es el dibujante de esta etapa que pobre no, nadie habla de él. Bueno, no importa. Vamos a ver el tema de imagen, a qué nos referimos. Hoy traje algunas historietas más variadas, hasta ahora veníamos viendo mucho de novela gráfica y algunos estilos como más parecidos, como más, si quieren, como temas más trágicos o temas más de adultos. Hoy traje ejemplos variados, sigo con esos ejemplos también, pero traje algunos ejemplos más de historietas y superhéroes. Como estamos hablando de imagen, ¿a qué le suena la palabra imagen con respecto a un historieta? En la imagen anterior, si se acuerdan, los seres humanos estaban dibujados como bastante esquemáticamente. Si les fijan acá, entendemos que es un cuerpo, acá vemos la cara, la expresión de la cara, es como que el dibujo nos alcanza como francés, no me acuerdo si hay algo, pero vamos a ver, seguro, no me acuerdo, pero creo que tenía uno de la marcha de los cangrejos, pero no sé si lo borré, pero el lúpulo no tengo, pero tengo mucho de Asterix, así que hoy Asterix no, pero prometo que vamos a ver Asterix también, a una de estas charlas de las próximas cuatro. Bueno, dibujo de la figura humana, dibujo de los objetos, ven que el color, por ejemplo, es uno solo por zona, digamos, es un solo color de azul, el rojo, capaz hay otro tono de rojo acá, otro tono de ocre en el piso, serán dos o tres tonos con esta montaña de acá, es como muy limitado, el dibujo está hecho casi con rotulador y con estilete, o sea, esto está hecho con regla, y todas las curvas están hechas con, el estilete se está, no sé si la conoces, es una regla curva, que te permite ir conectando distintos tipos de curvas, entonces, hacer de una forma como más ordenada, si querés, o centrada, o se usa más para cosas más mecánicas, también lo usan mucho para hacer todo lo que tiene que ver con logos, bueno, todas las insignias superhéroes, por ejemplo, y tenemos como bastante sencillez en la en el dibujo, en la representación, si no hay demasiado detalle, pero podemos diferenciar, aunque haya poco detalle, que este es un personaje, y este es otro, y este es otro, o sea, que alcanza el nivel de detalle para que nosotros entendamos la escena y podamos reconocer, por ejemplo, que este auto es un auto antiguo, y que este tipo de foco tiene este diseño industrial específico, la parrilla del auto también, el tipo de llanta, o sea, es como que tiene mucho detalle, pero es un tipo de detalle como limitado, tiene el sentido del estilo, es un estilo muy sencillo, lineal, ven que se nota mucho la línea, y la luz y la sombra no es algo que destaque demasiado, es como más planimétrico, ahora, vamos a ver este otro ejemplo, el de, el de Julio, ahora tengo muchos comparativos, este es justo no, pero tengo muchos para ver izquierda a derecha para que se entienda bien, bueno, esta es una historia de Jeff Lowe y Tim Sale, que, bueno, esto está hecho con una acuarela, o una aguada, y esto sigue con una acuarela, entonces nosotros lo que tenemos es, que tiene en común con la anterior, bueno, hay un dibujo de fibra humana, en este caso no hay fondo y no hay objetos, pero que está en el mismo plano que el texto, el texto, eso lo vamos a ver bien la semana que viene, pero les adelanto, el texto juega con un peso similar a la imagen, ¿en qué sentido? que nosotros lo leemos al mismo tiempo todo, estamos viendo en este rectángulo, en el, la tercera parte del rectángulo, si lo leemos en cuatro más o menos, es imagen de fibra humana y el resto es texto, ¿qué relación tiene la fibra humana con el texto? El texto tiene un diseño determinado, la tipografía es específica, está como ordenado de acuerdo al espacio que ocupa el personaje, ven que está curvado de una manera que continúa la forma de la espalda de Hult, entonces va como adaptando a la forma de la anatomía, tiene este quiebre acá ven, como este borde como medio como quebrado, como dando la sensación como, a ver, ¿a qué les hace? ¿qué piensan cuando ven este borde como con esta ascendidura medio triangulares de la letra? Capaz que ven algo distinto. Pero esto es imagen, no importa que sea un texto, el texto se trabaja como si fuera una imagen. Puede ser la ropa que rompe, sí, yo no voy a pensar en la ropa, pero puede ser tranquilamente la ropa que rompe cuando se transforma, para mí es algo que está como roto. La figura del cuerpo, algo duro, roca, sí, generalmente puede ser algún tipo de ladrillo roca que se va rompiendo, también puede ser, pero es una letra de gruesa, ¿sí? Como el cuerpo del personaje, ¿no? Fíjense que está pensado como para que acompañe y también al punto de vista de color, como que funciona con un pantalón con violeta con una letra más tirando a un lila, entonces se habla y se pensa como en combinado, ¿sí? Esto a lo mejor para algunos es obvio, lo cuento para que es la primera vez que escucha sobre esto, y está bueno como que empezar a pensar. ¿Qué pasa con la figura? Dijimos también con acuarela, la acuarela a diferencia de la anterior que les dije que se unja en estilete, el pistolete, no es exacto, no sé si alguien pintó con acuarela alguna vez, es difícil de manejar y tenés que ser rápido porque se seca y algunos efectos si no te apurás se van, no llegas a hacerlo. Entonces es como preferible usarlo si te sirve el resultado final para lo que vos querés contar. Es como claro, correcta. Si vos querés hacer una cuadrera tradicional, el pelo de Marta o un pincel chino para su miez, bueno, hay distintos tipos de técnicas y papeles para usar, tiene que ser con una absorción determinada, 300 gramos, bueno, no importa eso. La cosa es que al usar una técnica determinada eso genera un resultado visual determinado que es predecible. Entonces vos sabés que va a quedar un efecto como dibujante, como pintor y vos buscás ese efecto, ese efecto como visual final. Entonces, la lógica diría que uno tiene que ir más o menos de acuerdo al efecto que quiera buscar con respecto a la historia. Si es como más gestual y más rápido y más informal la técnica capaz que la historia va por ese lado o no. Si hace una historia por ejemplo de un químico y que está todavía en el laboratorio y hace experimentos pero todo súper controlado y es un tipo súper metódico y obsesivo y no se se lavan las manos 20 veces por día y todo está ordenado perfecto perfecto y ese es el mundo de ese personaje y lo hacen en acuarela capaz eso genera como un contraste interesante pero va a generar un choque determinado porque eso medio que pide como un estilo más técnico de dúo pero a lo mejor pasa algo en la historia del personaje que eso se desequilibra entonces ahí la acuarela puede acomodar con otra otro vuelo que es más o menos que están viendo acá tenemos distintos tonos de color pero los tonos no son planos ya se van como contaminando con distintas capas de un color al otro entonces eso nos va dando como estas distintas áreas como de luz y de sombra que en caso del color acá son lo mismo cada cuando usamos color el color es más o menos oscuro dependiendo qué tinte de color estemos usando si estamos usando un amarillo un rojo o un azul por ejemplo aunque no lo mezclemos si están puros cada uno de esos colores puros tiene un grado de claridad o oscuridad si no sé comparan rojo y azul por ejemplo Photoshop y lo pasan a grises van a ver que no hay mucha diferencia de iluminación está bueno como ir como jugando con eso como para ver si lo que están dibujando tiene un buen contraste y se lee bien o no a veces uno piensa que sí pero al pasar lo blanco y negro se dan cuenta que no hay mucho contraste de luz y sombra entonces si el color contrasta en sí mismo por ejemplo se usan contrastes complementarios por ejemplo rojos y verdes capaz que eso activa el color de una manera con que la iluminación sigue haciendo de bajo contraste entonces hay que ir como teniendo en cuenta esos aspectos de vuelta porque estamos hablando de la imagen ahora si este lo comparamos con esta otra etapa esto sí no lo conozco lo elegí solamente porque es el mismo personaje y porque tiene un tratamiento de imagen completamente distinto si se fijan en el de la derecha es un dibujo que está como coloreado por computadora si tiene efectos de iluminación tiene efectos ven acá este como de rebote de luz que tiene acá en el brazo o esta luz de rebote que tiene acá en el pectoral esto está iluminado de arriba pero siempre cuando este tipo de escenas así como más espectaculares y más como centrales como en la tapa aunque en este tipo de historietas lo van a ver en casi todos los paneles acá ven que hay una luz de fondo entonces esa luz de fondo se va a reflejar en esto que debería ser de sombra lo mismo que va a pasar más o menos acá acá tenemos una iluminación de arriba y ven acá para separarse de este plano negro el dibujante hace este plano un poco más claro pero acá si se fijan es mucho más más notorio hay como un degradé de la luz ese degradé hace que se vuelva más blando en algún punto en qué sentido blando ven acá que se nota como una forma de la luz que tiene como si fuera una dirección como si fuera una pincelada bueno eso no lo podemos ver por ejemplo acá en la zona de sombra el pasaje es como mucho más sutil y a veces el pasaje se hace como más como si fuera aerógrafo como si lo pintaron con el oso entonces uno no puede ver cómo va cambiando de color entre un plano y otro entonces eso genera como una cierta manera de ver de percibir lo que estamos mirando de una manera como más blando o falto de fuerza acá ven que sigue habiendo estas formas presuntas formas diferentes y esas formas diferentes se van como enganchando de una manera casi más violenta se podría decir o más arriesgada como esta forma que tenemos acá que podría no funcionar acá el retoque digital te permite corregir todo y en la acuarela no se puede corregir tanto entonces si uno se pasa tiene que volver a empezar acá no tanto si se puede corregir y corregir todo lo que querramos acá tiene como un filtro del color final entonces unifica todos los colores es como más como amarillento entonces tenemos como esta sensación como más como plástica como si fuera plástico no tanto como si fuera algo como piel humana como podemos tener acá aunque acá el Hulk es como una especie más de piedra entonces es como una especie de dividido una mezcla entre piedra ven esta en el pantalón se nota más como un efecto piedra efecto piedra acá es como una cosa tirando a más genérico de superhéroes se fijan algunas historietas de superhéroes ninguna manera de pintar y de realizar color son muy parecidas entre sí hay otro aspecto que podríamos ver acá qué diferencia hay entre este tipo de dibujo más allá del color hablando de dibujo es como más el diseño de la forma ¿sí? qué diferencia hay entre este y este ven que acá este Hulk está como parado derecho y está como abierto como el brazo y el tamaño que ocupa de izquierda a derecha es bastante parejo aunque está de tres cuartos casi tres cuartos perfil no hay mucha diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho ven es como muy similar en este si se fijan la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho es enorme acá está más claro acá está completamente oscuro este es como más grande este es como más chico este está por encima este está atrás de la pierna entonces hay mucha diferencia de información entre un lado y el otro ven acá esta diagonal con respecto a esta acá tenemos todo este espacio blanco todo esto forma como una especie de bloque esa diferencia de este la cabeza no está centrada sino que está corrida hacia la izquierda tiene una inclinación determinada incluso los ojos no miran en punto central sino que apuntan más o menos a esta diagonal de acá hay un montón de variantes que tienen que ver con la asimétrica en este caso es muy simétrico todo lo contrario fíjense que acá es como muy parecido de un lado del otro es como si yo lo dibujo por la mitad lo duplico y en Photoshop lo giro con con la herramienta perspectiva por ejemplo entonces acá no podría hacerlo porque tengo el otro lado de la mano pero da como un poco esa sensación en este caso es como que presta más atención a a esas diferencias más sutiles de la forma vamos a ver estos dos ejemplos este es el libro de Frank de un autor se llama Woodring y acá tenemos a Maus de Spiegelman los dos son son novelas gráficas en el de izquierda son historias como más psicodélicas o surrealistas si quieren de este personaje que está acá durmiendo la siesta y estos dos que son como dos personajes secundarios de la historia que están viviendo en este mundo como fantástico que está dibujado en blanco y negro con tinta y con mucho como atención a los detalles de la textura es como muy cuidado el desarrollo de la textura de los fondos de las luces y las sombras y como se van mezclando la parte de luz y la parte de sombra con miles de grafismos una cosa con mucho detalle menos el personaje principal que es así como la estamos viendo con una especie de Disney diferente pero con una especie de simplificación icónica de personajes de grupos animados y a la derecha tenemos esta historia como ya tan conocida en el mundo de historieta que es Maus de Spiegelman que es la historia que le contaba el padre sobre su experiencia en un campo de concentración en Auschwitz y es lo que hace pasarlo al lenguaje de la historieta pero modificando la anatomía de los personajes y en vez de dibujar personas empieza a dibujar animales o personas con cara de animales y acá va a utilizar como un estilo mucho más despojado y mucho más como vulnerable se podría decir como no tan exacto no tan preciso que ayuda mucho como a transmitir la sensibilidad de la historia entonces es como que nosotros podemos tener un montón de temáticas diferentes y un montón de estilos diferentes de representar esa temática ahora los dos tienen algo en común como empezamos todos los ciclos es claro lo que están diciendo y lo dicen de una manera visualmente muy atractiva y funciona con lo que quiere decir ahora eso no quiere decir que haya una sola manera de plantearlo tenemos muchísimas maneras de plantearlo por eso es un poco la idea de la clase de hoy es ver como bastante variaciones y muchas ejemplos esta es otra muy conocida se llama Ghost World de Daniel Klaus Daniel Klaus tiene muchas historietas muy conocidas 8 Ball por ejemplo y tenés todos son historias urbanas en un pueblo de Estados Unidos con estos dos que son las protagonistas que van contando las experiencias que les va pasando en primera persona y también tiene este tipo de dibujo como muy controlado y prolijo ven que en la etapa por ejemplo tenemos una línea muy marcada muy modulada no es a color es blanco y negro con un tono como más celeste la impresión pero la tapa refleja un poco el estilo del dibujo y a la derecha tenemos que es esto de Linda Barry que es un poco como una especie de historieta ensayo libro de teoría un poco todo mezclado que es como una serie de clases ella es profesora de historieta y historietista y clases sobre cómo escribir clases cómo pensar la historieta en toda una serie de dibujos hechos a mano con este estilo que estamos viendo acá es una mezcla de distintas técnicas distintos materiales distintos soportes collage imágenes tomadas de otros medios intervenidas hola Isandro cómo estás no pasa nada estamos viendo la diferencia entre distintos tipos de imágenes en historieta y espera un segundo entonces tenemos un tipo de imagen casi de diario íntimo con un montón de experimentos con el color con la forma como súper gestual a diferencia de la izquierda que es todo lo contrario pero por el estilo de la historia que cuenta cada uno funciona muy bien a medida que lo vamos leyendo ahora qué quiero decir con todo esto no hay no hay solamente no hay una sola manera sino que hay como que respetar la manera que tiene cada uno de de dibujar o de pintar o como sea que estén trabajando para contar la historia que estén contando a veces funciona a veces no funciona esa es la la realidad yo les muestro todos casos que sí funcionan y funcionaron pero hay miles que no funcionaron que no saben va incluso cada uno cada uno sabe yo tengo un montón que no funcionaron y pero eso no sé si quiere decir que estaba mal construido a lo mejor no funcionó por otro por otra razón pero en este caso sí funcionaron y a mí me parece que esta idea de pensar la imagen y que tengas todas las opciones del mundo bueno que podés encontrar de unificante bueno en todas tiene el diseño o la el dibujo de lo que está mostrando tiene un nivel de detalle mínimo para que podamos entender es como que yo puedo entender qué tipo de casas estoy viendo acá en el de Daniel Close me alcanza para entender qué tipo de barrio es veo los cables colgando veo que es como un suburbio entonces la información tiene que ser acorde a lo que yo quiero transmitir entonces ustedes tienen que poder representar con el nivel de detalle mínimo para que se entienda lo que quieran decir si ustedes están no sé dibujando una cama y tiene que ser esa cama de caño por ejemplo si tiene que entender qué es esa cama en el caño y ninguna de madera entonces para eso usamos referencias básicamente referencias fotografía o el objeto real entonces está bueno como empezar a mirar con mucha atención qué es lo que queremos dibujar cuál es la mejor manera de dibujar cuál es la mejor técnica que podemos usar para eso está bueno dibujar mucho todos los días y en varios soportes con muchas técnicas diferentes más que nada para ver si estamos dibujando con lo mejor que nos conviene dibujar para lo que queremos contar o hay otra cosa que todavía no conocemos entonces cuanto más ampliemos eso un repertorio de técnicas que no que dominemos pero por lo menos que conozcamos o descubrir algo que no sabíamos que está bueno o a lo mejor por lo menos experimentar este es un muy divertido se llama el colectivo de Paul Kirchner se editaba yo leí una edición de la revista Fierro hace unos años de la primera edición es un autor americano creo creo que es americano no estoy seguro y bueno ven que el formato de la etapa es horizontal como que es raro para unas historietas generales son verticales pero tiene que ver con el contenido de la obra es un dibujo como están viendo acá esta vez no hay mucha diferencia entre la etapa y el contenido es un dibujo de línea como muy fuerte dibujo a plumín como con tramas tramas cuando se hacen muchas líneas paralelas y se van cruzando y se van haciendo distintos tonos de luz y sombra y es un personaje que está tomando el colectivo ese es el personaje que están viendo acá y todas las historietas son el mismo personaje que toma el colectivo muchas no sé si cientos pero más o menos y cada historieta le pasa algo distinto con el colectivo acá por ejemplo están como viajando el colectivo en una especie de espacio sideral o por un agujero gusano o algo así pero hay muchísimas ideas con respecto a este concepto de tomar el colectivo a veces el colectivo se subía y aparecía un monstruo o a veces abría la puerta y estaba en otra dimensión a veces el colectivo bajaba por debajo de la tierra o chocaba o lo veías desde múltiples puntos de vista miles de ideas miles pero miles y ya desde la etapa lo estamos como pensando como conceptualmente con respecto a el gato colectivo de otro es una buena comparación nunca había pensado pero podría andar sí podría andar lo que pasa es que acá es como que no es lindo digamos el gato colectivo de otro es hermoso acá es como todo es feo todo es triste pero a medida que lo van viendo se van imaginando como todas las posibilidades que piensa el autor con respecto al mismo tema o sea yo leí lo di mucho y estoy pensando eso me ocurre en tres o cuatro y imagínense él tiene cientos me acuerdo del que más me acuerdo es uno que leí en el físico que el tipo estaba sentado en él mirando por la ventanilla o estaba sentado leyendo algo y el tipo de al lado no, había un cartelito que decía prohibido abrirla ventanillas del invierno y había como primer plano de eso para que vos lo podés leer entonces el pasajero adelante abre la ventanilla aparece como una especie de garra de cangrejo garra? pinza de cangrejo lo agarra y se lo lleva y vuelven a cerrar la ventanilla todos siguen así como si nada como nadie se asusta nadie grita nadie hace nada es como todos todos son así es como que el tipo no reacciona ese si le gustó busquenlo está como para leer por ahí es sorprendente la cantidad de variantes que encuentra es espectacular creo que este es el último acá también la idea como de el dibujo animal o de animales o hombres animalizados que siempre uno no lo piensa como en dibujos animados los clásicos que uno asocia con algo infantil entonces uno podría pensar bueno voy a buscar un cuento para chicos ese estilo me puede funcionar ahora en estos dos casos en el caso de Hasson en Hayweight que ya estuvimos trabajando en este caso de Grison y Connelly de Chickens son figuras mezcladas con animales pero son súper tristes muy trágicos muy gestuales hay uno más gestual que el otro si se fijan en este parecido como el de Hulk que hemos trabajado en acuarela esto es trabajado con tinta pero el pincel es como a diferencia de la izquierda es mucho menos controlado o sea la forma de aplicar en el papel saben como se nota más la cerda o el pelo del pincel en este caso que en este entonces trae como una sensación como mucho más como violenta en este caso que que en este este es como un poco más controlado y este es un poco más como gestual más rápido más violento si gente otra cosa bueno este es un poco un chiste tenemos la misma idea de del personaje mal en trágico y en en cómico ven como que acá es súper opuesta la el tema de la imagen tenemos colores súper contrastantes súper puros acá tenemos una el centro es lo más importante acá no acá la mirada va hacia otro lado hacia abajo acá este americano se está mirando directamente a nosotros él lo van a tirar pero se está riendo acá el borde es perfecto hay como pasajes muy cortantes entre un plano y otro si es como todo lo contrario aunque también son son pasos bueno esto que le quería mostrar es como un ejemplo ahora vamos a hacer algunos ejercicios pero es un ejemplo sobre cómo cómo podemos pensar como práctico el tema de la imagen este es un es una página entera de sin city de miller creo que es el libro 2 acá tenemos a este personaje que es Mar que lo están atropellando con este auto que creo que es un tíber me parece entonces tenemos un objeto el auto como en el primer de música de superman y la figura humana y el fondo este de acá que estamos viendo es un dibujo original de miller un boceto original para esta página tenemos el dibujo del auto y el boceto del personaje que está alborando no mucho más algunas líneas para el fondo algunas líneas para la dirección de la de movimiento no mucho más que esto qué diferencia importante ven entre esto y esto más allá de que esto es un dibujo a lápiz y esto está pintado con tinta acá tenemos un tema de contraste muy fuerte hay mucha diferencia entre lo oscuro y lo claro y hay algo que está pasando acá que yo después se lo voy a mostrar un poco más claro que es la inclinación que tiene el fondo ven que acá hay como una diagonal muy fuerte y esto es casi horizontal es como que al hacer el definitivo el autor toma la decisión de que es mucho más clara la imagen si esto lo inclina ahora ¿por qué? si esto está como horizontal parece como más quieto que si vos me inclinás y si vos me inclinás das la sensación como que algo si vos lo apoyás acá se puede caer entonces intuitivamente cuando uno ve algo inclinado da como una sensación más dinámica que si uno ve paralelo al piso o paralelo a la base de la hoja ¿qué otra modificación podemos hacer en la imagen? yo tomé este dibujo y lo modifiqué en Photoshop y tenemos el mismo auto ven que es exactamente el mismo lo único que dice fue tomar el auto así que lo demás no importa ¿cómo se lee un auto y cómo se lee el otro? el auto de la izquierda es como más realista si se parece más a un auto de verdad aunque más o menos sigue siendo como una caricatura de un auto el de la derecha como dice Jocelyn es súper caricatural exageré muchísimo lo máximo que podía le subí bien el tapón y le levanté bien como el techo entonces como si fuera una cara que vos querés modificar pero con un objeto es la misma idea entonces algunas cosas se pueden achicar y algunas cosas vos las hagan más entonces lo que me parecía más como interesante lo que hice más grande lo que no me importaba tanto lo que hice más chico entonces ¿qué te da esa idea? y te da algo mucho más infantil como lo realista no causa gracia o es más difícil de causar gracia cuando no sé si uno ve un cómico y ahora voy a decir algo medio polémico pero cuanto más regular son las facciones de un cómico mejor cómico de irse porque cuanto más irregular es la cara cuanto más caricaturez es es más gracioso no sé por qué es así pero en dibujo cuando uno hace caricaturas cuanto más exagerado es eso se lee con más infantil de vuelta no es absoluto y lo podemos usar para algo trágico como venimos diciendo antes pero en este caso que es tan obvio tan exagerado uno lee como puede ser una historia para chicos ah puede ser Descartes puede ser siempre que uno tiene influencia ahora este mismo si yo lo pongo en una situación así por ejemplo y puede entrar en una historia así como más para para chicos esta es la historia esta francesa que les estaba contando antes que que saqué la tapa se llama la marcha de los cangrejos es como un cangrejo que puede como que descubre que puede caminar para adelante en vez de desportado y hace una especie de revolución revolución mundial entonces le da como un clima completamente distinto solamente modificando el diseño o la anatomía de lo que estamos buscando acá lo único que hice fue tomar como los colores de la escena y reemplazar algo que había y pegado esto esto encima nada más ahora esto es el ejemplo que les decía antes yo acá lo que hice fue lo mismo que antes tomé este auto de acá y le bajé el volumen al efecto de perspectiva que significaba ven que acá por ejemplo más allá de que este está más arriba que este y esto está o más atrás está como más fino está exagerado los puntos de fuga yo lo que hice fue desexagerarlo y por ejemplo ven que este está como más derecho este está más derecho este está más derecho ven la inclinación no solamente como que lo bajé sino que lo que estaba así lo incliné así ¿para qué? yo no quería como que se note demasiado el efecto que te hubiera visto desde abajo si vos lo ves desde abajo algo como vimos la semana pasada con el tipo de lectura de cámaras o el demoraje de cámaras cuando ves algo en contraplicado el efecto como óptico va a hacer que nosotros veamos más chiquita la parte más lejos y más grande la parte más cercana entonces bueno después cambié algo más que eso como una trampa ven cuando el auto está pisando el agua que salta así el agua para todos lados bueno eso lo borré a propósito porque no quería como generar efecto de movimiento ahora ¿qué más? esto de acá todas estas gotitas que están como dando efecto de movimiento lo saqué todo el auto también todo esto también se fue las ruedas también que no tienen entonces da estacionado o sea es horizontal yo quería como marcarles que si hacen algo horizontal parece más quieto pero si le sacan todos los efectos y grafismos gráficos y metáforas visuales parece que está quieto entonces no solamente pierda emoción puede perder emoción pero aparte yo creo que pasa algo más más fuerte ¿qué es esto? ¿acá qué está pasando? ¿cuál es la acción acá? yo estoy contando que al tipo este lo atropelló un auto ¿sí? acá está el que maneja que es una chica acá ¿qué está pasando? y ahora les pregunto les dejo 15 segundos no es mucho 5 exacto claro está estacionado y hay uno que se cae del edificio cambió la historia no es solamente cambió el clima o cambió la sensación es otra película ¿sí? entonces los recursos que podemos usar de la imagen es importante no solamente para la onda que tenga el dibujo o para lo bueno de este dibujo que nosotros querramos hacer sino que se lee con eso eso es algo que hay que tener en cuenta no es lo mismo cómo representamos las cosas porque se puede entender una cosa u otra y acá es como bastante bastante claro ¿no? bueno este de acá es un poco como una especie de mezcla que es un ejercicio que está bueno se los paso ahora si quedan yo lo que hice fue tomar los colores de la tapa de Superman eso con el cuantagotas de Photoshop ahora lo voy a mostrar y los fui pegando en otra capa de esta de este mismo dibujo y después con lo que es con superponer o multiplicar no me acuerdo igual lo vas como viendo por debajo entonces vos podés ver qué pasaría si esta escena vos la ves con un clima de color de la época del 30 y en este caso como la historia tiene que ver con la anguela negra que es de la época del 40 más o menos en Estados Unidos la fecha coincide el 38 entonces este tipo de color es como que yo no sé si me cuenta otra historia distinta es un poco diferente pero acompaña bastante bien por lo menos en mi opinión no sé qué piensan ustedes una especie de época de Dick Price entonces yo creo como que puede funcionar ahora podría no funcionar ahora les voy a mostrar ejemplos donde cambia completamente este por ejemplo este está pintado encima directamente entonces acá tenés otra onda completamente distinta una cosa más psicodélica más pop si quieren entonces ya aunque el auto es el mismo más o menos el mismo cambiaste de época ya estás en la década de 60 si querés entonces ya no te sirve tanto para esta historia a menos que cambies de historia por más que sea la misma composición por más que sea el mismo tamaño de los sujetos puede ser como la forma de mirar el calor de depredador no voy a pensar depende de la paleta de color que elijamos también les va a cambiar mucho la lectura de la imagen esto de vuelta es si invertimos el el orden de luz y sombra del fondo acá lo que hice fue cambiar un poco el modelo del auto y eso también está bueno para que lo tengan en cuenta ya tienen una escena con una composición determinada una perspectiva determinada se copian todo menos el modelo el modelo del auto acá yo lo cambié un poco porque sí no está buscando nada nada determinado pero depende de lo que estén haciendo ustedes está bueno agregar más o sacarlo dependiendo de algo que pueden hacer más geométrico más duro más militar o sea depende de lo que estén haciendo pero ya tienen una base entonces con esa base uno puede ir haciendo distintas variaciones y distintas pruebas ven por ejemplo esto es lo que vamos a hacer hoy si es un boceto de línea bien rápido bien como gestual es algo como un segundo esto puede tardar 10 segundos en dibujarlo pero yo sigo entendiendo que hay un auto acá y que hay una persona acá pero obviamente no veo lo mismo que acá de vuelta el tema del detalle yo veo que es un auto no veo qué tipo de auto es no veo quién es el personaje es como que no sé si me sirve para una historia final este tipo de capaz que sí de vuelta capaz que sí pero dependiendo del tipo de entonces qué es lo que vemos cuando vemos una imagen la idea es empezar como a ver como en detalle esa es la idea como tratar de ver como con el mayor detalle posible lo que estamos mirando y elegir lo que nos sirve y lo que no sirve descartar acá yo tenía una última diapositiva que no sé qué pasó que las debo era una imagen que está buenísima que es como una una cuadrícula con no sé 10 historietas de un lado y 10 historietas del otro y las van cruzando y modificando el estilo de cada una como modificándola con las otras pero vamos a hacer algo parecido ahora si tienen ganas agarren un lápiz o un papel que vamos a hacer una vamos a hacer primero un ejercicio rápido como para soltar la mano y después después un ejercicio un poquito más de un poco más de tiempo lo que voy a intentar dibujar acá pero capaz que ando un poco más lento entonces para que sea un poco más soportable para para ustedes voy a apagar el video pero sigo acá ¿sí? bueno un segundo voy a abrir el chat acá ahí está ahí estoy viendo lo que van escribiendo bueno la cosa sería así hay un ejercicio de Iván Brunetti que es un dibujante y un teórico de historieta americano que está muy bueno que tiene que ver con el estilo de dibujo con la identidad del dibujo de cada uno y con la memoria vamos a hacer este este ejercicio Brunetti ahora después se lo paso por chat quiero que me digan por chat así personajes de dibujos armados historieta películas que sean como bien icónicos así como no sé Homero Batman las tortugas ninja no sé la pantalla rosa todo lo que se les ocurra ¿Algo más? bien va a haber algunos que van a conocer algunos que no van a conocer yo tengo 42 así que va a haber un montón que no conozca que sean nuevos y si va a haber algunos que conozco que soy más chico perdón es cuando yo era chico así que la idea es así yo voy a decir un nombre que puedo agarrar de acá o alguno que se me ocurra ustedes vayan tirando para ayudarme vamos a empezar con unos fácil vamos a dibujar a Batman ¿sí? ¿les parece? pues yo voy a dibujar a Batman acá y ustedes pueden dibujar a Batman también ¿cuál es la idea? no lo miren en una pantallita ¿sí? no miren en su celular lo pueden hacer si quieren yo no me doy cuenta pero la idea ¿cuál es? que traten de dibujarlo como les salga a ustedes ¿sí? y vamos a hacer un dibujo de 30 segundos como mucho ¿sí? a ver que sale empezando ya vamos con Batman ¿sí? ¡Gracias! Ahí está Listo Vamos a hacer otro Ya está Eso es todo No lo miren más Hagan un lugar Dibujo chiquito 5 centímetros por 5 centímetros No más que eso Vamos a hacer A ver ¿Qué escribieron? Vamos a hacer a ¿Conoces a Patrusu? Ese ya es más de mi generación Pero si alguien no conoce a Patrusu Puede hacer esta variante Porque pueda funcionar igual Dibuje algo parecido a algo que le suene a un Patrusu Va a ser otro ejercicio Pero no importa O pueden mirar de su lado si quieren Patrusu Pero no van a llegar Así que vamos a hacerlo 30 segundos Patrusu A ver qué sale Yo no tengo ni idea cómo va a ser Patrusu Lo único que me acuerdo de Patrusu es esto Es más Tampoco me acuerdo si tenía una pluma o no Ya está Eso es Patrusu Bien, otro A ver Gargamel me gusta ¿Lo tiene la Gargamel? Vamos a hacer la Gargamel Gargamel es Más difícil de hacer de frente Porque Gargamel es como más Como más cuadrado Se hace Y como que tiene una nariz Así más fea Y calculo que debe tener unos ojos A ser grandes Y Gargamel Tenía fe No Fue lo más pegado No, creo que lo esperaba Cejas Tiene que tener Gargamel Hace mucho No hay como eventos Multitudinarios Pero ¿Alguien ve una vez Un Match de dibujo? Es como una especie de competencia Una especie de box Y suben dos dibujantes Y dibujan en tableta O dibujan en tinta O lo que sea Y lo pasan en pantallas que antes Y les van tirando personajes Y van dibujando Y gana Gana por aplausos El que se parece más Bien, otro Quieren hacer a No sé ¿Conocen a Obelix? O sea que Estaban hablando de Asterix ¿Lo conocen a Obelix? Vamos con Obelix Dale Me acuerdo que Langer estaba dibujando Esa vez que lo vi Y Le dijeron Dibujá a Obelix Y Hizo un dibujo Muy gracioso Es muy gracioso Porque no se lo acordaba Entonces Hizo algo así como Algo como esto Bueno Que se yo Este es Obelix A ver ¿Cuál es el dibujo de fans? Uh ¿Tienen dibujada? ¿Hailboy? ¿Lo tienen a Hailboy? Vamos a un Hailboy ¿Verdad? ¿Cómo es Hailboy? Yo lo único me acuerdo Hailboy Es que tiene como Una especie de Rectángulos Así como ¿No? En la cara Y Calculo que debe ser Como medio Mandíbula cuadrada Así como bien Como grande Saliente Y A ver Como algo así Pero no me acuerdo Si tiene pelo O no No tiene pelo Y calculo que Una mano así Y Como una mano así Más fea ¿Listo? ¿No? 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 ¿Listo? Algo así Bueno Vamos a hacer uno más Y ya Ya terminamos Con esto ¿Qué les parece Si Quieren dibujar A Homero Este sí Lo conocen todos ¿Dibujan a Homero De los insumos? Homero Es como Como un clásico Como un clásico Si no le hacen los ojos Es como que es imposible Que se lea Como Bueno No sé Que dibujan ustedes Pero Si se fijan Yo lo que intenté hacer En todos Sí En todos Es como Que el ojo Es un punto Más que nada Como lo más Rápido posible Lo más Bocetado posible Y traté Como unificarlo De ese lado Ahora ¿Cuál es el ejercicio? ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Más que Como para el juego Porque es divertido Bueno Decía Brunetti Yo les recomiendo Guarden estos dibujos Y después busquen El original Y Cuando Comparan con el original Van a ver que Bueno Primero Todo lo que le erraron Pero ahora Lo que dice Brunetti Que está bueno En eso Todo lo que Le fijaron A A la verdad Ahí hay algo En el error Que no es un error Que Que está bueno Para aprovechar Y que es algo de ustedes Que tiene que ver Con algo de la personalidad Del dibujo De cada uno Y que es algo Que hay que rescatar Y hay que Como valorizar Como No importa Como Que se parezca O no se parezca Al dibujo Que Es de memoria Y capaz que hace mucho No lo ven Si lo miran Se van a acordar Lo van a poder dibujar igual Si quieren Si lo repiten Veinte veces Va a quedar igual Pero es el dibujo De otro No es de ustedes Entonces Si se fijan acá Este dibujo Que hice en un segundo Cada uno Menos el de Gargamel Como distinto Porque es como Que repasé más La línea Porque no me acordaba Son bastante parecidos Es como que parece De los dibujar De una persona Entonces Esta idea De que sean parecidos Está bueno Como para encontrar Lo que Puede hacer Cada uno Bueno Ahora Ah Quieren hacer más Bueno Después hacen Hacen todos los que quieran Lo que pasa es que No quiero que se pierdan Como el otro ejercicio Ya casi estamos terminando Con el Con Con la hora Bueno El otro ejercicio Es el siguiente Este es solamente Como para soltar la mano Y como para Que entiendan Esta idea Del dibujo personal Cada uno Tiene un estilo propio Un tipo de línea propia Un tipo de vibración En la mano propia Un tipo de error propio Que está bueno Como Valorizar y rescatar Ahora Con respecto a la imagen También dijimos que Hay que prestar atención En el detalle Y que se tiene que entender Lo que queremos decir ¿No? Bueno La propuesta Sería La La siguiente Vamos a hacer Un Un espacio Vamos a hacer Un Puede ser un Cuarto Puede ser Un Un lugar de trabajo Puede ser Un lugar donde viva alguien Un lugar donde esté parando alguien Un lugar donde Existe alguien O viva alguien ¿Sí? Ahora Ese lugar Tiene que Representar a la persona Que vive en ese lugar O que trabaja en ese lugar Entonces El lugar Tiene que ser un solo espacio ¿Sí? Una sola pieza Puede ser una pieza Puede ser una habitación De una casa Pero piensen como Esto es como inventado ¿No? Detalles Por ejemplo ¿Qué tipo de muebles va a tener? ¿Qué tipo de objetos puede tener? Si van a dibujar en la habitación La cama está hecha O está deshecha Tiene cosas tiradas en el piso O tiene todo ordenado ¿Qué tipo de objetos tiene? ¿De qué época? Y toda esa información Nos va a dar como Una lectura De la persona que vive ahí Y nos va a dar un montón de información Sobre quién vive ahí Entonces La idea sería la siguiente Piensen una No de personaje Tiene que pensar un poco En el personaje Para saber Qué tipo de cosas van a poner Si van a pensar Un tipo que trabaja En una fábrica Y vive en la fábrica Entonces van a dibujar Una fábrica Con elementos de fábrica Una carpintería Por ejemplo Ahora Esa carpintería Pues está ordenada Desordenada Sucia o limpia Entonces la idea sería Dibujar un espacio Y pensar Un clima ¿Sí? Que nosotros queremos transmitir Con ese espacio Por ejemplo Metódico y ordenado ¿Sí? Quiero hacer un laboratorio Entonces todo tiene que estar A 90 grados Todo ordenado perfecto Todo simétrico Todo perfecto Si quieren algo deprimido Y como Muy triste Entonces tienen que pensar Qué tipo de objetos Que conviene poner Para que se lea Deprimido y triste O super feliz O Adolescente O Enamorado ¿Sí? ¿Se entiende la idea? La idea sería Pensar en un clima Y Dibujar un espacio Que transmita Ese clima ¿Sí? ¿Se entendió? Este es preciso Un poco más largo Del tiempo que tenemos Así que Yo les diría que Si les gustó Arrancamos ahora Y después Cada uno Lo sigue En su casa Y en el próximo encuentro Me cuentan Cómo Cómo le fue Qué problemas hubo Y les digo ¿Por qué? En el último De los encuentros Vamos a ver espacio Y vamos a ver herramientas Como para Trabajar esta misma idea Pero Desde Diversas formas Esto Yo les digo Bueno Traten de dibujarlo Con el mayor detalle posible Pero Hay miles de decisiones Que van a tener que tomar Sobre cómo representar Ese espacio Que no las vamos a ver Eso No sé si miles Más diez de decisiones Eso sí Vamos a verlo En la última de las clases Y vamos a retomar Esta idea Así que si quieren Este mismo espacio Lo pueden ir Completando En el resto de las clases Así que si quieren Hasta Lo que nos quede de tiempo Hasta Y treinta Podemos ir haciendo O pueden ir haciendo preguntas O lo que hicimos hasta ahora En el chat O pueden ir haciendo ese dibujo Y haciendo Comentarios Yo me voy a quedar acá Haciendo mi propio Mi propio espacio Acá En este documento Y cualquier cosa Ni habla por el chat Ahora te paso el nombre No me acuerdo si es con doble T Pero si es con doble T Puede ser Ahora desescribo para todo Se llama Iván Brunet Tienen unas historietas Así como muy Políticamente Incorrectas Pero también tienen Muchos Muchos trabajos Sobre ellas Como teoría de la historia Que somos más 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 De nada Una primera pregunta Si van a dibujar un espacio Para mí Es de dónde lo van a mostrar ¿No? ¿Qué van a mostrar? ¿Y de dónde lo van a mostrar? ¿Dónde están parados? Como para ver Ese espacio ¿Qué van a mostrar? ¿Qué van a mostrar? Sí, quería hacer una habitación Vista desde arriba Quizás no Capaz este dibujo que hagan Es un boceto Que se puede seguir trabajando O es una primera idea Primera aproximación O capaz que no No se les ocurre Todavía Algo para dibujar Pero No sé Tirando líneas A lo mejor sí Se les empiezan a ocurrir Algunas ideas No sé Si será así Hay muchas cosas Que van a dibujar Que No sé A mí me pasa mucho Como tengo una idea De cómo es Por ejemplo Estaba dibujando en una cama ¿Cómo es esta parte Cabecera Y pies de la cama? No tengo ni idea Pero Quería hacer una cosa así Como Trágica o gótica Es la palabra Entonces a medida que van dibujando Pueden ir surgiendo ideas O preguntas Pueden ir surgiendo ideas Pueden ir surgiendo ideas O preguntas Hay un montón de libros Para dibujar cómics Que están buenísimos O sea Lo que tiene Es que Hay que dibujar Hay que hacer los ejercicios Que te dicen en el libro Pero está bueno La de Dolman No lo conozco No se guarda Hace poco había visto uno Que estaba bueno Que era de Rizzo Eduardo Rizzo Sobre composición Y Como algo más específico Está muy bueno Pero hace mucho No lo veo No lo veo Mucho lo pueden conseguir También en Online No me acuerdo De qué lado De las puertas Si debería estar de este lado Porque si no No puede salir de la puerta Ahora si voy a salir de la puerta Estoy chocada Con tres De esta parte No hay nada Siempre cuando dibujan Espacios Hay que tener en cuenta Algunos detalles Como arquitectónicos A veces son más difíciles De pensar Hasta que lo dibujen No hay nada No hay nada No hay nada Gracias. 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 Gracias.